Como estamos amigos galleros, aquí ahora estamos aquí en el rancho de Marquez Game Farm, como ven aquí. Aquí les vamos a mostrar estos animalitos, aquí como ven son cabezas redondas, los de Carl Davis Roundheads. Esto los agarramos de nuestro amigo Howard Belk, tiempos atrás, edad? Y pues como ven aquí, me gustan mucho estos cabezas redondas, son uno de los mejores cabezas redondas que yo he visto, como él dice en las entrevistas. Muy finos estos animalitos. Y pues aquí les vamos a mostrar otro cabezas redondas y luego también unos cowans, como ven aquí. Aquí tenemos un cowan. Estos dos primeros son cabezas redondas de los Carl Davis Lacy's y los otros dos son cowan roundheads. Como ven aquí, todos estos son los que usamos para la cría este año. Y como les digo amigos, aquí pues son unos animalazos bien fin estos animales y como les dije, aquí quiero compartir con ustedes los sementales de la gallera Marquez Game Farm. Sí amigos, ahí como ven y pues les tenemos buenas noticias de este. Ya nos van a dejar mandar animales. So ya cuando, cuando estén los pollos disponibles, ya cuando crezcan poquito más, ya vamos a tener unos pocos en venta para los que estén disponibles. Y ahora sí, vamos a tener unos pocos en venta ya que nos están dejando mandar gallos aquí del post office. Lo bueno que ya se abrió y sí amigos, aquí es uno de los cabezas redondas que tenemos aquí en un semental. Me gusta, este me gusta mucho porque como ven aquí, su actitud, está muy feliz el gallito. Lo saqué al sol. Ya les dimos sus vitaminas porque pues como los teníamos con gallinas, les queremos dar sus vitaminas. Pues la que anda en el 100 y ahí como ven, muy feliz el animalito, muy feliz que anda. Este es un cabezas redondas puro de Nilesis. Este tiene dos años de edad, apenas cumplió los dos. Y pues lo que me gustó, pues la estación, la estatura, muy, muy buen animal. Muy bien seleccionada para la cría de este animalito aquí. Y pues sí amigos, aquí les tenemos un Cawan. Este es uno de los Cawan puros como ven aquí. Nos salen alimonados y como Spingo. Así pues así, con puntos blancos de edad. Y como ven aquí, pues estos son Cawans. Es un tipo también de cabeza redonda, los Cawan Roundheads. Y muy buenos que son estos animales. Me gustan mucho, la mera verdad. Estos son los dos tipos de cabeza redonda, mis favoritos. Los Cawans y los Nacy's Roundheads. Y pues sí amigos, como les dije, estoy muy orgulloso que nos sigan en nuestro canal. Y este canal es para ustedes. Y como les dije, no se los olviden, dame un like y suscribir al canal. Y dejar sus comentarios. Y saludos a todos los amigos que siempre nos dejan los comentarios. Saludos a todos los amigos que nos miran de León, Guanajuato. De todo México. De los Estados Unidos. De Costa Rica. De Puerto Rico. De todo allá de Australia. Donde nos miran todos los amigos. Ahí lo bueno que ahí en mi YouTube me dice de dónde me miran toda la gente. Y pues estoy muy orgulloso que me miren mucha gente de todo el mundo. Y pues ya saben amigos, aquí está su amigo Márquez otra vez con ustedes. Y espero que les guste este video. Saludos y ahí estamos. Hasta el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!